Agüero está procesado y ya tiene una acusación formal de la Fiscalía por integrar un grupo, una banda que se dedicaba al narcotráfico. También está imputado en un transporte, en un traslado que se hizo de un cargamento de droga de haber realizado lo que se dice la punta, o haber ido en otro vehículo a manera de custodia del camión que transportaba la droga, y esa participación que se le imputa, una participación que se llama secundaria, porque no es de las personas que ha tenido mayor protagonismo en la maniobra, sino que ha tenido tareas de apoyo periférica. Esa es la situación al día de hoy. Estuvo detenido, se libró la orden de detención y en un control vehicular. Esta investigación se inició en el año 2021. Y en un control vehicular, cuando tenía pedido de captura, si mal no recuerdo, iba en un taxi. Hay una estrecha vinculación entre esas causas, porque el principal imputado en la causa de narcotráfico, un hombre de apellido Cabas, que se hacía llamar Cañete, que está sindicado de ser el jefe de esta organización, usaba como pantalla del narcotráfico una concesionaria de autos de alta gama que había montado en Carlos Paz. Entonces, la investigación por lavado apunta a que el dinero proveniente del narcotráfico era canalizado a través de la compra-venta de autos en esa concesionaria. Y en esa otra investigación, en la causa por el presunto lavado de dinero de la concesionaria en Carlos Paz, ¿está también imputado a Güero, esta persona que es pareja de la candidata? ¿Tiene algún involucramiento en esa otra causa, Güero? Es objeto de investigación, pero no hay una acusación formal en su contra por ese delito. En principio, no lo tenemos formalmente acusado en base a pruebas por ese delito de lavado. Está, como les decía, en la causa de narcotráfico como un miembro de apoyo colaborador de esta banda. Primero, que ningún expediente se arma para afectar a un candidato. Segundo, que esta causa se inició en el año 2021. Esta persona, Güero, está imputada y procesada desde hace mucho en la causa. Fue detenido hace dos años y fue producto de esta detención, como todas las que se produjeron en la causa, de una investigación bastante alta que llevaba la Gendarmería Nacional con la Fiscalía y el Juzgado. Una investigación en la que los investigados estaban bajo escuchas, con sus comunicaciones interceptadas y sometidos a seguimiento. Y fue en base a esas pruebas que terminan las imputaciones. Este tema por el que me pregunta, por lo que veo, es algo que surge en los últimos días. Es decir, que no tiene ninguna vinculación.